¿Qué equipo saldrá adelante? ¿Quién se queda con el partido? Un gusto poder acompañarles de nuevo en este evento y con su magnitud. La tensión ya viste todo el estadio. Todos queremos saber quién se consagrará campeón en esta edición de la EA Sports Super Cup. Ambos conjuntos han demostrado tener lo necesario para quedarse con la copa. Pero solo uno de ellos se la va a llevar a casa. Es una fecha muy despejada y yo sé que nos voy a generar un partidazo, María. Y todos queremos saber quién se va a quedar con la gloria en esta EA Sports Super Cup. El ambiente del estadio es espectacular. Han tenido los dos equipos un desempeño muy bueno en nuestra campaña. Y a ver quién se lleva el título. Elige cambio de dirección. ¡Viva el remate! ¡Viene el arquero en ella! Este balón es suyo de nuevo en su propia área. Avance y se va el ataque a ver qué puede hacer. Pero esto que no prospera. Necesita compañía. y la barrida termina con la pelota afuera el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego y que no pueden concretar la jugada iban por buen camino cuánta destriza para sacarle el balón al rival ahí transporta la pelota y en terreno al rival pega la vuelta tratando de circular muy bien la defensa que interviene en el último instante cara bien en el pie a pie buen trabajo ahí del defensor ahora estar a salvo bien abajo ahora sacaron de manos bien arriba la presión tratando de recuperarla final de la primera parte tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene del complemento se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto Koulibaly recibe compañía le sacan de encima la pelota que iba por ella no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival y han perdido la pelota ahora de aquí en más 30 minutos le queda en el partido sigue con la pelota buen servicio en el pase al área no por gritar se va a escuchar mejor el mensaje o por pegarle fuerte va a terminar el gol la verdad que fíjate la potencia que le dio esa pelota fue exagerada mirá donde fue a parar está loco está bueno esto de refrescar al equipo dándole dos nuevos pares de piernas esto siempre viene bien ahí la tira recuperado el balón quedan 15 minutos en este partido ahí se viene ahí se viene y se salió lo clava ya no tiene la pelota descuera el camino a la marca podría quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido cuidado que se quita un posible contraataque controla la pelota y sigue tapa B para impedir ese cintro ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más tiempo adicional para un partido que termine igualado después de 90 minutos se vienen los tiempos extra habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido jugada desperdiciada rechaza la pelota que viene sin archeni la sacca del pelino ¡Gracias! Se viene y no deja de avanzar No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador Bueno, van a cambio sin combo el técnico Dos de un solo se vienen ¡Pobre! ¡Tira libre! Ahí ve el asistente levantando el cartel, se juega uno más Se fue la primera parte del tiempo extra Y aún no se sacan diferencia Comenzamos ya con el segundo tiempo extra Yo no sé si van a tener aguantes suficientes como para terminar el partido Porque lo que están corriendo es una barbaridad Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro Después de esa entrada viene la tarjeta amarilla Se acerca el final, se acerca el gol que les puede dar el triunfo Este era la bola para ganar el partido Parece que esto termina en empate Jamás hubiese olvidado si esa pelota hubiese entrado Siete minutos le queda en el partido Siete minutos le queda en el partido Y miralo como van a lo detienen El tiempo agregado para el central, un minuto más Esta final se va a definir desde los doce pasos ¡Cuánta presión cuando llega a patear el partido! Primero de los penales Termina en gol, cuenta calma ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Abajado! ¡Maravilloso! Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Así lo convierte! Preparado ya para patear esta esfera máxima O una máxima pinta para el final ¡Granme! Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo Si lo mete, gana ¡Granme! Otra batalla La batalla La batalla La batalla La batalla La batalla Un partido completo y complejo también. Dos equipos que han sido títulos, animales, participantes de la que van a castellar y que no están en cierta definición han llevado al final un camino lleno de naciones. Y luego lo digo también, esto es tuve la coronación del máximo. Pero creo que se puede ganar un campeonato. Ahora sí, las dos, los dos equipos pueden salir con la gente bien en alto porque es un espectáculo y no olviden. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunida llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes suben fotos de campeones. Sí señor, estas fotos son las que tienen el recuerdo. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. El trofeo y el equipo que lo ha ganado en las paredes del club ¡Gracias!